Gracias, Nole. Muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales. Hoy nos vamos a ocupar a un sector de la población bien importante, a los diabéticos. 350.000 diabéticos aproximadamente hay en nuestro país. Y de un proyecto de ley que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados que promueve infinidad de derechos para los diabéticos. Para hablar de todo ello, hemos invitado al diputado y médico, a su vez, el doctor Luis Galo. Un placer, Luis. Muy buenos días. Buenos días y un gusto estar contigo. Al contrario. Luis, este proyecto ha supuesto coordinar, digamos, con todas las bancadas, ¿no es verdad? Y a su vez diferentes proyectos que andaban ahí un poco en la vuelta. Exacto. Veníamos que en principio nosotros no somos nunca partidarios de legislar por enfermedad. Pero teníamos en esta instancia una ley muy vetusta del año 1971 y varios proyectos en las distintas cámaras que estaban dando vueltas y bueno, lo que hizo la Comisión fue ordenarlos, trabajar y acordar entre todas las bancadas un texto único. Eso lo trabajamos directamente con la Asociación de Diabéticos del Uruguay, con la Fundación de Diabéticos del Uruguay, donde incorporaron muchos, trabajaron intensamente con nosotros. Y bueno, por suerte hoy tenemos la aprobación de media sanción de esta ley de enfermedades crónicas no transmisibles focalizadas fundamentalmente en el tema diabetes. Luis, ¿qué aspectos centrales tú destacarías de este proyecto de ley? Yo creo dos cosas. Primero, los derechos. ¿Derechos? Derechos. Derechos que hoy no tenían los pacientes que tienen diabetes. Por ejemplo, el hecho del tema del carnet de salud. Cuando alguien se iba a hacer un carnet de salud para poder trabajar, por ejemplo, de conductor, y le daba que era diabético, ya esa persona prácticamente no podía acceder al trabajo ahora, específicamente cuando surge que la persona diabética tiene la posibilidad de consultar con su médico tratante y ver si está capacitado o no para el trabajo concreto. Eso es un derecho muy importante. Otro derecho, aunque parece mentira que en el Uruguay pasara, pero pasa, es el hecho de que un trabajador durante su hora de trabajo tenía que hacer una colación, hacerse un hemoglucotés, por ejemplo. Y no me digas que no podía. Y no podía. Bueno, a partir de este proyecto de ley lo va a poder hacer. Si no lo dejan es ilegal, porque al incorporarlo a la ley ya queda legal. Yo creo que son derechos muy importantes como aquel derecho, aquella persona indigente que no tiene la capacidad de hacer una dieta balanceada, específicamente para diabéticos, a través del INDA lo va a poder tener. Eso es bien importante lo que acabas de señalar. Que el INDA le va a proveer alimentos para diabéticos que están en un contexto crítico. Exactamente. Y también hay otro artículo de la ley para las personas privadas de libertad. Ah, también. Sabemos el contexto crítico que viven las cárceles hoy, pero específicamente en la ley hace referencia a que se le debe proporcionar la alimentación adecuada para diabetes, aparte de toda la parte de enseñanza en el cuidado de su físico. O sea que yo creo que en derechos esta ley gana mucho. Luis, también otro aspecto que leí de la ley y que lo hemos dialogado es que se crea una comisión. Sería bueno que tú dieras todos los detalles. Se crea una comisión específicamente de enfermedades crónicas no transmisibles, integrada por el Ministerio de Salud Pública. Todas las comisiones honorarias de enfermedades no transmisibles, como puede ser la UNAC por los accidentes de tránsito, salud cardiovascular, oncología, y la incorporación, y esto creo que es la mayor novedad, de los usuarios enfermos o familiares también podrán participar de esta comisión, que es una comisión asesora del Ministerio de Salud Pública, a los efectos de poder determinar, si bien no es vinculante, determinar acciones que debe llevar adelante el Ministerio de Salud Pública, como actualización de protocolos, incorporación de nuevas tecnologías, todo vinculado al área de las enfermedades no transmisibles. Esto es bien importante, digo, porque además en todos los aspectos y en todas las patologías, tú sabes que en el mundo y en nuestro país cada vez que cobran más preponderancia las asociaciones de pacientes. Siempre, y yo creo que está bueno que así sea, porque es una manera de autocontrol que tenemos. La exigencia de los pacientes es muy importante, de los familiares, por eso nosotros creemos mucho, desde el Poder Ejecutivo, desde el Ministerio de Salud Pública, de la incorporación de los usuarios en el control de la gestión. No solamente en el cuidado de la patología de esos usuarios, sino en el control. Y así lo estamos practicando, ya sea en la Junta Nacional de Salud, tenemos a los trabajadores sentados en el directorio, pero además tenemos a los usuarios representados, como así en hace. Y también es bueno que en todas las comisiones vinculadas a enfermedades, estén los propios pacientes o sus familiares. Claro. Finalmente hay otros aspectos, Luis, que van a hacer camino de la reglamentación, obviamente, que no los podés incluir en la ley, y que va a ser el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Salud Pública. Exactamente, y es muy bueno aclararlo, porque una ley no puede incorporar tecnología ni fármacos, porque la ley se hace para muchos años, ¿verdad? Claro. En cambio, el Ministerio lo que tiene que hacer es incorporar tecnología. Entonces, muchos usuarios nos reclamaban por qué no incorporábamos en la ley artículos vinculados a la bomba de insulina, o a los sensores, o a algún tipo de medicación especial. Eso es de la reglamentación de la ley y son de las políticas públicas que debe llevar el Ministerio de Salud Pública adelante. Felicitaciones a ti y a todo el equipo de legisladores. A la SORN. Y muchas gracias, Luis, por estar presente esta mañana. No, gracias como siempre. Nosotros, antes de irnos al compacto, les decimos que salió calidad de vida invierno, con artículos, obviamente, referidos a la estación que estamos viviendo. Cómo cuidarnos, la protección de este frío polar, la alimentación más adecuada para el invierno, con prestigiosos columnistas, calidad de vida invierno, en las 90 superficies de disco, yan y devoto de todo el país. Y ahora sí, damos vuelta a la página.